¿Qué tal mis amigos? Pues una vez más les habla su compa soy Juan Retos para otro video, la famosa Gilbertona en algunas ocasiones suele cometer muchos errores, pues es humano, pero hay ocasiones que en la verdad se nota que las hace como con mala leche. Y no hace falta repetirte que en repetidas ocasiones ha estado insultando mucho a los trabajadores de Pavel Moreno. Incluso Pavel les ha dicho a algunos de sus trabajadores que no se preocupen que así es la Gilbertona y que tienen que tolerarla. Y como hay consentimiento por parte de ellos, pues no les queda de otra. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué dices tú de lo que dice Gilberto? No, pues yo estaba checando y todo. ¿Qué checando vas a estar? Ya nomás te oigo. Cuando se van estos patrones, los trabajadores hacen lo que les da. Realmente todo esto sucedió por el hecho de que a la Gilbertona le dieron unas láminas de su antigua casa. Y sé que cualquiera se viera enojado, pero la pregunta aquí es, ¿por qué la lleva el pobre Volaris? Eso es lo que tornó la situación mucho más graciosa. Yo busco algo más. Me busco un piofoso. ¿Cómo la ves tú? ¿Está acá Gilberto? Respeta Gilberto, pero no la bomba. Lo peor del caso es que esta no ha sido la única vez que ha regañado al pobre Volaris. Igual han sucedido también otras ocasiones en las que incluso parece que le va a pegar. Pero hay que aclarar que Pabel lo hizo con el afán de hacer enojar a la famosa Gilbertona. Haciendo la broma con el pobre Volaris. Claro que este también participó y la Gilbertona reaccionó de esta manera. Oye vieja, lo que pasa es que te quiero dejar aquí al Volaris aquí dos días, contigo. ¿Puedo? ¿A quién? Al Volaris. No, no señor, ¿qué viene a hacer aquí a este siete huesos? No, no, fíjate, no. Si tuviera dinero, ¿no te hubiera entrado en mí? Si, ¿y acá? No, 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 no. Pues mis amigos, una vez más se los dejo a su criterio. ¿Qué opinan de la Gilbertona? ¿Creen que se debe llevar mejor con el pobre Volaris? ¿O ya de plano ella no va a cambiar y va a seguir tratándolo así? Recuerda, si el video te gustó, agradecería tu apoyo y que le des like al video. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué opinan de la Gilbertona?